Bueno David, ¿cómo está el equipo pensando en el partido de este fin de semana? El penúltimo ya en casa, son puntos que no se pueden escapar, sobre todo pensando en el Supporter Shield Sí, son puntos muy importantes para nosotros y especialmente que estamos en casa Queremos aprovechar esta victoria y bueno, estar un paso más cerca del Supporter Shield ¿Qué tiene en la cabeza principalmente como principal objetivo? Digo, el Supporter Shield, el récord de puntos, la MLS Cup, ¿qué es lo primero que se le viene a la cabeza? ¿Cuál es el objetivo planteado a corto plazo o ir partido a partido? Bueno, sí, ir partido a partido, ganar cada partido que se viene Bueno, como dijo usted, también queremos hacer lo más puntos que podamos Para hacer historia, algo que sería bonito para el club, que vienen pensando, no tenemos tantos años encima Y después del MLS Cup y todo, pero primero estamos, bueno, yendo cada día tratando de mejorar y ganar cada partido David, la expectación de este equipo es extremadamente alta, especialmente con el cuchón que ustedes han construido Con el número de puntos que tienen, todos están ya solo asumiendo Este equipo puede ganar el Supporter Shield, este equipo puede ganar el MLS Cup Este equipo puede quizás incluso sete el record por la mayoría de puntos de todo el tiempo You have all these stars on the team How much pressure is that, now that you're in deep September And, you know, the moment of truth is really coming Is this team going to achieve these goals or not? And if they don't, people will think of it maybe as a failure How do you guys deal with that pressure? And do you feel that this team is maybe feeling the pressure more In the last couple games than you had before? Well, I mean Good answer Well, I think the team is just prepared to, I mean, do their best Every game, all those stars, like you said Messi, Busi, Sergio, Suarez All of them always try to always keep us calm Talk to us, support us And I feel like with just them being here Yes, there's obviously a lot of pressure because they're big stars But, I mean, I feel like for me, for example It would be more pressure towards them than us And that's something that probably, like, takes off pressure off us And, I mean, yeah I wouldn't say it's a failure if we don't achieve our goals But I'll just take it more as a lesson I mean, me personally, I'm young And just being able to experience these moments with them It's just a great learning experience But as a team, I feel like If we at least try to do our best And try to go step by step To our objective If it's the best we can do David, then you have a hard time for a year with the expulsions in CONCAC Champions Has marcado goles con tu selección ¿Qué balance haces este final de año que estás teniendo? Bueno, ahorita estoy en una situación donde estoy aprovechando cada minuto, cada momento que se me dé Este, bueno, teniendo a estos, bueno, jugadorazos Este, estoy aprendiendo mucho Y, bueno, cada día trato de mejorar un por ciento más Claro, como las expulsiones y todo eso me ha afectado Pero a la misma vez estoy tratando de, bueno, aprender de eso para, bueno, no repetir el mismo error ¿Cuánto ayuda llegar de la selección habiendo marcado dos goles y siendo figura? ¿Cuánto ayuda para la confianza acá? No, mucha Para que, este, ir con la selección sabiendo que, bueno, tenés a todo tu país Apoyándote, algo que, bueno, me da mucha confianza Y, bueno, sé que no estoy solo en esta trayectoria David, hablando de eso, Reinaldo Rueda te utilizó en una posición que no estamos acostumbrados a verte, ¿no? Estabas jugando, entraste a jugar como el 10 Anotaste, se ganó un partido, se perdió el otro Pero, ¿cómo te ha ayudado esa confianza de Reinaldo Rueda? Que Reinaldo Rueda ha puesto en vos A pesar de que al principio hubo polémica Cuando no sabías con quién jugar todavía Sí, no, bueno, el profe, bueno, siempre he confiado en él Bueno, él sabe lo que hace Lleva muchos años siendo técnico Y, bueno, sí, me usó en otra posición Bueno, usualmente me tiran, bueno, de 6 o de 8 Y él me usa más de 10 sueltos Y, bueno, es una posición que, en verdad, como que me siento muy cómodo Sé que, bueno, el equipo me apoya, él me apoya Y, bueno, me trae mucha confianza Este, bueno, y gracias a Dios puedo, al menos, dar los resultados Echar gol y, bueno, seguir apoyando y ayudando al equipo Esa química que has formado, especialmente te he visto con Rubilio Lo asististe en los partidos de antes Ahora participó en las jugadas de fútbol ¿Cómo estás haciendo esa química con los delanteros hondureños? No, bueno, por ejemplo, Rubilio es un, bueno, buen jugador Es alguien que, bueno, es muy buena persona Siempre, bueno, recibe bien a cada uno de nosotros Y, bueno, sí, solo hablando con él En jugadas que en vez de ir, venga, combinemos Y, bueno, poco a poco así se han dado las cosas Y, bueno, por ejemplo, el rezago Él estando ahí Bueno, ahí poco a poco está dando la química Y, bueno, con la química Y, bueno, lo mismo trato de hacer con cada uno de nuestros compañeros David, ¿cuánto debe valorar un jugador joven La oportunidad de tener dos entrenadores Con un recorrido tan importante? Porque en el club tenés al Tata Martino Que estuvo en el más alto nivel Y en la selección tenés a Reynaldo Rueda Que es un técnico mundialista con varias selecciones ¿Cuánto provecho le puedes sacar a eso? ¿Y cómo valoras esa oportunidad? Bueno, mucho Son buenos técnicos con mucha experiencia Y aunque uno esté joven Y crea que, no sé, podemos hacer esto y lo otro Al final del día Bueno, tendrán sus motivos, sus razones Y, bueno, hay que, bueno, aprender Y cada día, bueno, sacar un porciento más Como es cada entrenamiento Trata de mejorar Aprender algo nuevo Bueno, acercarse a ellos Y, bueno, han tenido muchos jugadores Que han dirigido Siento que, como dijo el Tata Bueno, ha estado andado hasta en el Barcelona Y todo Y, bueno, he dirigido a jugadores Como Messi, Busy Y toda esta gente Eso es algo que, bueno Siempre trato de aprender Y, bueno, ser una esponja Trato de absorber lo más que pueda David volvió Leo Jugó los últimos tres partidos ¿Cómo lo notaste? ¿Y qué notaste distinto al equipo Con él y sin él? Eh, bueno, sí Bueno, acá de regresar Viene de lesión Este, poco a poco Está, bueno, recuperando Eh, pero Sin él Bueno Tratamos de, bueno, hacer lo mejor Y con él igual Eh, podemos jugar con él O sin él Pero, claro, con él Es algo diferente Sabemos que, bueno Hay que darle el balón Y él nos pone a jugar Y ya cuando estamos sin él Ya nos toca, bueno Cada uno de nosotros Sacar algo de nosotros Para, bueno, dar los resultados ¿Es el 9.30? No, es el 9.30 Tiene que ir al entrenamiento Ok Me mató Gracias